Y por eso tú cerraste la vida, sin el beso de tu boca yo de mí. Amor de mis amores, tan contigo, es insiste que en un vuelo, como tú haces, sin poder. ¡Oye, la mamá! ¡Vámonos! Cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te rompre nunca más. Amor de mis amores, tan contigo, es insiste que en un vuelo, como tú haces, sin poder. No hay vida, 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 no hay vida. Solo sucede, no hay vida. Y nada, no puede decir que el hombre cambió mi suerte. El celular me explica que nadie sepa que sufrí, sufrí. ¡Tome, mamá! ¡Tome, tome, tome! ¡Tome! ¡Tome, tome, tome, tome! ¡Tome, tome, tome, tome! ¡Tome, tome, 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 tome! Así en el resto de tu boca yo me pí Aguante mis amores y no me despegaste